Un aplauso para ellos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial y quiero, en primer lugar, dar la bienvenida al director de Loterías del Estado que nos acompaña y que, como ahora veremos, va a ser uno de los elementos importantes en esta conmemoración que hemos querido celebrar de la mano de todas las asociaciones, con la colaboración de todas las instituciones, empresas y distintas personas de Alcorcón que han aportado cada uno su granito de arena, sus recuerdos, sus fotografías, bueno, pues cada uno para hacer lo que hemos conseguido, yo creo, con la ayuda de todos, que haya sido una conmemoración como se merece un elemento tan importante de nuestro patrimonio como son los castillos de Valderas. Quiero felicitar al teniente de alcalde que me acompaña, Luis Galindo, y a todo su equipo y saludar a las autoridades que nos acompañan, concejales del equipo de gobierno, concejales también de los grupos de oposición, comisario, jefe de policía, presidentes de hermandades, presidentes de asociaciones y, por supuesto, a todos los amigos y vecinos que habéis querido acompañarnos. Quiero decir que hemos querido efectivamente cerrar esta conmemoración con la música como protagonista. La música es muy importante en Alcorcón y tenemos el privilegio de contar con músicos de la talla, de los que hoy nos acompañan. Tenemos a nuestra coral, tenemos a los músicos de nuestra escuela, de Manuel de Falla, para los que pido un aplauso porque creo que se lo merecen. Y quiero agradecerles también que nos hayan ayudado en una iniciativa que tuvimos que era llevar la música a las plazas y hemos ido programando distintos conciertos, pequeños conciertos en distintas plazas de Alcorcón y hemos conseguido que muchos de los vecinos se acercaran y les escucharan y disfrutaran de su música y creo que eso también merece nuestra gratitud. Siempre que se les llama, siempre están con nosotros y por eso, desde luego, estamos muy orgullosos de contar con ellos. Y además creemos que la música merece el reconocimiento, el apoyo, la valoración que tiene que tener como parte de la cultura, como forma de expresión y como forma también, en definitiva, cultural, que desde luego cuenta con todo el apoyo de toda la ciudad y desde luego de este equipo de gobierno. No me quiero extender, solamente decir que también dentro de todos los actos que se han programado para conmemorar este centenario de los castillos de Valderas, ha habido una iniciativa muy importante que ha sido promover la declaración de estos castillos como bien de interés cultural. Ya hicimos la propuesta, se aprobó la propuesta y ya ha sido remitida para su estudio y creemos que en pocos meses podremos celebrar esa declaración. Eso significará que estos castillos tendrán una mayor protección y así, del mismo modo que muchos de los que estáis aquí los habéis disfrutado durante tantos años y recordáis cómo vuestros padres, vuestros abuelos, os contaban, bueno, pues de haberlos conocido cuando estaban derruidos, cuando luego se restauraron, como muchos habéis jugado aquí de pequeños, cómo estos castillos están tan ligados a la memoria viva de Alcorcón. Bueno, pues que eso también lo puedan disfrutar nuestros nietos y por muchas generaciones. Para eso sirve la declaración de bien de interés cultural. En definitiva, los castillos de Valderas son un gran símbolo, no solo de este barrio de Valderas, sino de toda la ciudad de Alcorcón y nosotros tenemos que protegerlo para el futuro. Eso es lo que hemos tratado, eso es lo que hemos tratado también de homenajear con esta programación y por eso ya termino reiterando mi gratitud a todas las asociaciones vecinales, culturales, empresariales, a todos los patrocinadores, a todos los trabajadores de las distintas concejalías, especialmente de cultura, pero de todas las que han aportado para que pueda celebrarse esta conmemoración. Y por supuesto, a todos los vecinos, muchos nos acompañáis hoy aquí y espero que podáis disfrutar de este concierto magnífico, sé que os va a encantar y que este día va a quedar en vuestra memoria porque va a ser muy bonito disfrutar de esta música en un sitio tan precioso como este y además en una tarde que nos ha respetado un poco el calor y ahora mismo ya se está muy bien aquí. Así que solo desearos eso, felicitaros, daros las gracias y esperar que disfrutéis todos. Muchísimas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra al director, a don Manuel, para que nos diga unas palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias también por poder tener la oportunidad de participar con toda la ciudad de Alcorcón de su cumpleaños, de su centenario. Y muchas gracias en nombre de la Sociedad Estatal y Loterías y Apuestas del Estado por tener también la oportunidad de participar en este centenario. ¿Cómo puede participar Loterías en un centenario? Pues la forma es muy sencilla, es dedicar un sorteo a la imagen del Castillo de Valderas. Tenga en cuenta que nosotros tenemos más de 11.000 puntos de ventas y entre esos 11.000 puntos de ventas pondremos en circulación 10 millones de décimos con la imagen de los Castillos de San José de Valderas. Con esto, Loterías cumple una de sus misiones de ser un vehículo cultural que pueda ser capaz de trasladar al resto de España todos aquellos edificios distintivos, actos culturales, etc. al resto de los españoles y todos podamos compartir la belleza de nuestros monumentos y de nuestras ciudades. Como les decía, son 10 millones de décimos de un sorteo en los que se ponen en juego 42 millones de euros, en los que hay más de 4 millones de premios y en los que el acertante del Gordo podrá llevarse 600.000 euros a la serie con el primer premio y 120.000 euros a la serie con el segundo premio. Únicamente ya solo queda decirles que animarles a que compren lotería, que sepan que a unos les tocará y podrán hacer realidad sus sueños, que el resto recibirán parte de ese dinero, puesto que todas las ganancias de lotería al final vuelven al Estado, con lo cual vuelven a los españoles a través de los presupuestos del Estado, con la educación, la sanidad, etc. Y por último, que también les pueda quedar un recuerdo a aquellos que compren el décimo y tengan la mala suerte y que no les toque, para que, como decía el alcalde, puedan ellos contarles a sus hijos, a sus nietos, igual que a ellos les contaron sus padres y sus abuelos de la construcción del castillo, decirles, pues mira, yo estuve cuando se hizo un sorteo con la imagen de los castillos y aquí guardo el décimo para que tú lo veas y disfrutes conmigo de ello. Nada más, muchas gracias y que pasen una buena noche. Bueno, ya les pido un poquitito de paciencia más porque son muchas músicas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!